Una joven estadounidense que es vegana desde hace 10 años denunció a sus amigos por hacerla comer nuggets de pollo. La mujer explicó en la red social Reddit que sus amigos se aprovecharon de que estaba muy borracha y así la engañaron para que comiera carne el fin de semana pasado durante una fiesta. Fue la hermana de la afectada quien acusó a los amigos después de que viera unos videos en Snapchat. En ellos se ve que la engañan al decirles que son productos veganos. Tomó capturas de pantalla de las publicaciones y las presentó como pruebas a la policía. Según cuenta la víctima, la broma fue una humillación y por ello tres de sus amigos se enfrentarán cargos legales.